Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La Secretaría de Marina negó que perdieran la vida menores de edad en el operativo, en el que fue abatido Juan Francisco Padrón Sánchez, el H2, líder del cártel de los Beltrán Leiva, quien mantenía el control de Nayarit y el sur de Sinaloa. El gobernador del estado de California declaró hoy el estado de emergencia en tres condados del norte, debido al peligro de inundación por los daños que se registran en uno de los mayores diques de Estados Unidos. A un año de desaparecer los desnudos totales de sus páginas, la revista Playboy volverá a quitarles todas las prendas a sus modelos, tras reconocer que no fue la mejor decisión de negocios que se haya tomado para el futuro de la publicación. Un juez pakistaní prohibió todas las celebraciones del día de San Valentín en la capital del país, calificándolas de profanación del Islam. La censura aplica solo a la capital de Pakistán, dado que la Alta Corte de Islamabad no tiene jurisdicción más allá de la ciudad. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.